La historia de nuestro higilio evoca las lágrimas perdidas En mi alma llevo tus besos, ansiando renacer horas pasadas Amor que antes fue ternura y que hoy tu desten tiene marchito Si vuelves haré otra vida, libando de tus besos la cultura No recuerdas las noches de luna en que mi alma entera a ti te ofrendé Ya no siento el susurro del viento que a nuestro romance siempre acompaño Te espero al arrullo triste del canto con el que me abandonaste Ya siento arder en mi pecho aquel eterno amor que me juraste No recuerdas las noches de luna En que mi alma entera a ti te ofrendé Ya no siento el susurro del viento que a nuestro romance siempre acompaño Te espero al arrullo triste del canto con el que me abandonaste Ya siento arder en mi pecho aquel eterno amor que me juraste